Buen día, mi nombre es Valderregulus y el día de hoy vamos a trabajar una meditación de conexión a la tierra. Te voy a pedir que busques un espacio para ti, un espacio sin interrupciones, un espacio donde te puedas relajar, puedes hacer este ejercicio sentado o de pie, encuentra una postura cómoda donde puedas tener tu columna vertebral recta, cierra tus ojos, y comienza a inhalar y a exhalar profundamente varias veces, suave y despacio. Respira, siente como entra la paz y exhala, liberando lo que ya no necesitas. Siente como tu columna se endereza, y ahora imagina que tu columna vertebral es el tronco de un árbol, y puedes sentir este tronco que está completamente erguido y fuerte, y desde este tronco las raíces llegan al suelo, y tal como pasaría con un árbol, estás fuertemente anclado a la tierra, y puedes sacar fuerza de la tierra, a través de las raíces, con cada respiración, sientes como sacas nuevas fuerzas, siente como la energía sube a través de las las raíces del tronco. Toma conciencia de esta sensación, todo el camino hasta la copa del árbol. La energía sube a través de tu columna hasta llegar a la cima, y aumenta con cada respiración, y puedes imaginar que en el árbol, y puedes sentir su poder. A través de las ramas, la energía vuelve a fluir hacia abajo. Con cada exhalación, puedes sentir la energía fluyendo hacia abajo. Con la inhalación, extraes la energía de la tierra como un árbol, y con la exhalación, vuelves a soltar la energía, de modo que se crea un ciclo. Inhala, y exhala. Con este ciclo, sientes como te puedes enraizar. Ahora toma otra respiración profunda, y absorbe la energía. Siente como se mueve a través de tu cuerpo, y fluye de regreso al suelo. Siente como se mueve a través de tu cuerpo. Ahora puedes estirarte un poco, y suave y despacio, comienza a abrir tus ojos lentamente, hasta que logres estar de vuelta en este lugar, aquí y ahora. Deseo que con este ejercicio, estés lleno de luz, paz interior y estabilidad, así sea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.